El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La candidatura aquella que se va a convertir en la candidatura única va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El 3 de junio, Eberto Castillo, candidato del PMS, declina su candidatura en favor de la de Cárdenas. Este paso que damos no es para declinar compromisos. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición. Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída en el sistema de computación. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Al ejido de la unión llegaron muchas cartas de puros señores disjuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aunque sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral. Debemos de ser respetuosos con los que piensan diferente a nosotros. El respeto a los opositores no llegó muy lejos. Cuatro días antes de las elecciones, son asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldes, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas. Javier Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, de distritos y nacionalmente. En el distrito sexto de Oaxaca, los representantes de nuestro partido fueron expulsados de las casillas en los municipios de Guajuapan, Mariscalá, Guadalupe Huertilla, Corral de Piedra y Camazulapan. En el municipio de Mileno Zapata, Morelos, pistola en mano, el presidente municipal, junto con un tal licenciado Guerra, obligaron a nuestros representantes a abandonar las casillas ubicadas en el Capulín y la colonia Progar. En las casillas 49 y 49A del distrito séptimo de Naucalpa, en el Estado de México, expulsaron a nuestros representantes violentamente de las casillas. ¡Presidente! 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 El 21 de agosto, son asesinados cuatro jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Mi propuesta inicial es la siguiente. Convengamos la forma de limpiar la elección. Aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio, de abrir los paquetes electorales que sean necesarios. presidente constitución de los Estados Unidos mexicanos, del 1 de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. ¡Presidente! ¡Theme de suciente! ¡Nos vemos, presidente! 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 Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su intimidad. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones deberían haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a los pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández, Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. De años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente con Metzalinas de Gortari a los tres años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en los pinos. Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico en los salarios, como el de 1990, hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias, no en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988, que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Dos meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del punto, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. Vamos por más progreso para México. ¡Que viva Carlos Salinas de Gordari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio a la que aspiraba y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio. No un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano. El presidente imperial por antonomasia. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza de decir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. Dos semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avance entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo!